¡No! ¡No! ¡Fermin! ¿Por qué? ¡Déjame ganar! ¡Fermin, suelete! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentán del MAU y bienvenidos a un nuevo Dedo. Estamos aquí con un nuevo gameplay. Sé que me paré un poquito el subir, el segundo gameplay, pero estamos aquí cumpliendo, como dije. Y en este caso, no estoy solo, traje a dos amigos. A Fermin Turbani, José Stigarrilla, que están aquí presentes. Hola. Saludos muchachos en el canal. Hola. Hola al canal. Hola muchachos. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Muy fuerte. Bueno, decidí sumarlo a esos dos para que sea un poco más entretenido y no vean hablar a mí solo. Y que, bueno, es la idea de disfrutar con compañeros. Y en este caso vamos a jugar a Counter Strike Nexon Zombies. Ya que mierda tocar. Ya que está mucho de moda esto de los zombies y estas cosas raras. Y en este caso vamos a jugar unos modos que hay aquí, es Escape Zombie. Que, bueno, van a ver más o menos de lo que consiste. Así que, guris, denle el listo nomás. Bo, pero decí la verdad. Es pa' que no te vean quitar solo. Ta, si, si. Tengo que confesarle si no, no. Es que no puedo solo. Bueno, mientras carga, les voy a explicar. Escape Zombie quiere decir, están todos los jugadores. En cada turno, uno de nosotros se va a convertir zombie y va a correr los otros. Como ven ahí, en la parte izquierda de arriba, muestra la partida y la meta donde dice gol. Lo que hay que tratar, bueno, los que no son zombies, llegar a la meta. Y el que es zombie, atraparlos antes de que lleguen. El zombie, si atrapa a uno, pasa a ser parte de él porque lo convierte en zombie. Lo que hace un zombie, si lo muerde lo convierte, así que está. Y bueno, el otro tiene que correr como pedo para que no sea atrapado. Primera ronda. Bueno, arrancó. No sé quién. ¿Quién es zombie? Panfe, ¿vos sos zombie? El Bermen. No. Sos vos, sí. José, ¿vos sos zombie, vos? No. Sos sí. ¿Vos? ¿Pero a mí dónde vas vos? Arraya adelante, boludo, ya. Voy recorriendo hacia adelante. ¿Estás atando un auto? Sí. Yo voy atrás tuyo, ¿estás disparando un coso rojo? Sí. Está, sí, ahí estoy. Entonces, José. Voy atrás tuyo. Yo no soy el zombie, él es zombie. Claro, sí. Por supuesto. Pero claro. Ya, te digo lo que hago. Subo por una rampa, salto por un auto. Ahí me pasaste. Todo vuelo para la izquierda. No confíes en él. No confíes en él. Vágane a la escalera. Entonces, sí, enfermín. Pinche cero. Nunca despegaste a la escalera aquí. Ahí la acción. Ay, 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 ay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, boludo. Sí, yo sé que viene. Yo me voy. Por la izquierda, de verdad. Por la izquierda, por la izquierda. Ahí está. Hay que errar la bomba. Dale. ¡Mira la mierda! Espérate, que son pasteles. ¿Eh? ¡Mira la mierda! Todavía no viene, todavía no viene, todavía no viene. Boludo, ¿por qué no abre esto? Había que ganar por el otro lado vos, Gil. Yo me voy a la mierda, yo no tengo nada que ver. Yo me voy a la mierda, no tengo nada que ver. Por favor, dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Por qué no sube? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí, venga, valerísimo! ¡Ven, abuño! ¡No! ¡La puta vale! ¡Ya te llega a ganar, vale, vale! ¡No! 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 Acá te avanzas rápido, la puta vale. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Abrí, abrí! ¡Por favor! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¡Por favor! Dios, dame esfuerzo Dios, dame esfuerzo No me caí, no me caí La puta Dago Segunda ronda Bueno, así se trata esto Y bueno No sé quién va a tocarla ahora, pero está Vamos a ver quién le toca A vos se tocó hijo de puta No No, yo no soy zombie Sos vos hijo de puta Yo no soy Sos vos hijo de puta No, sos vos, sí Vos sos vos No ¿Pero mí? Yo no soy Yo fui recién boludo Entonces hay uno más que se metió Somos cuatro ahora No, sí somos cuatro ¿Cómo no? Somos cuatro ¡Perminen! 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 No, no, no me vas a atrapar cerdo ¿Cuánto que sí? ¿Eh? ¿Cuánto que sí? No, no me vas a atrapar cerdo Esta vez no Esta vez no Esta vez no Lo que has atrapar cerdo ¿Vale? Pero... ¡Permin la puta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo entro ahora? me voy, me voy, me voy viste el camino que ha crezado en puerta voy a ir por la izquierda, voy a ir por la derecha y por ahí la trampa que trampa? ahí te ponemos la bomba en el techo, ahí te ponemos la bomba en el techo en medio camino no lo hiciste verdad? jose, vos no tenias que hacer eso queda uno, queda uno porque me convertiste malo sobre este? queda uno boludo ya esta, perdio que sobre este vos? última ronda la puta madre quedé re atrás yo me tranqui boludo y por que? ah no, se esta ah ninguno de los tres es zombie, es uno contrario a correr a correr y ahora me tenes que hacer caso a lo que yo te digo en esa parte no hay dos puertas ah viene cerca mio mamá y tenes que poner una bomba en el techo a medio camino arriba que esta a correr al Zomen no sé pero viene baja corre corre jaja la puta la puta es Tienes que te cuidar ¡Viene re cerca, bludo! ¡Dijo lo más rápido que nosotros! ¿Dónde pasa qué? ¿Dónde pasa que si otros años no damos y los tres no podemos guardar los baratos? ¡Me agarro a mí! ¡Me agarro a mí! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡Cropé la escalera de mierda! ¡Viene zombie! ¡Sí! ¡Ya pasó! ¡Pasó por elante de mí! ¡Te escondiste vos! ¡Sí! ¿Te escondiste vos? ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Dale a vos! ¡Garre, garre, garre! ¡Dale mierda! ¿Qué pasó? ¡Trancó! ¡Eh! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale que nos llegamos! ¡Dale que nos llegamos! ¡Todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nah! ¡Trancó! ¡Porque yo quedé pa atrás! ¡Y quedé como zombie! ¿Y te transformaste? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ni ahí! ¡Como no! ¡No! ¡Sos zombies! ¡No! ¡Ni ahí! ¡Yo no puse la bomba, boludo! ¡Todo en la teta! ¡No! ¡No la puse! ¡No sé cómo es eso, boludo! ¡Y lo ve! ¡Y lo ve! ¡Le ve! ¡Ay! ¡Lo ve! ¡Viene a Samy! ¡Viene a Samy! ¡Paldito sea! ¡Bien es el Samy! ¡No! ¡No! ¡Fermin! ¿Por qué? ¡Déjame ganar! ¡Fermin! ¡Soy este! ¡A mi otra de uno! ¡Si! ¡José! ¡Hijolefus! ¡Si! ¡Que divino! Bueno esto ha sido todo por este gameplay, espero que les haya gustado Si les pareció entretenido dale like Y si quieren que haga más de estos gameplays con mis primos y amigos Comentenlo nomas en los comentarios Y tambien que juego porque a veces puedo pensar y no se que subir Porque en realidad es para que ustedes se detengan Así que nos vemos en la próxima No se olviden de suscribirse y que los dos subo vlogs ¡Bye! Me olvidaba, lo más importante, los saludos Quiero mandar un saludo muy especial y grande a Diana Miranda A Lucili Méndez Enzo Rosales Moni Bapae Belu Rose Belu Roses Belu Lauria Eh... Sean Dalmau Eh... Juan Rivero Leonardo Mezquida Eh... Yayo Peralta Y no se si me olvido de alguien más No, creo que no Así que un saludo grande para ellos Y... Nada, si quieren un saludo saben que me lo pueden dejar en los comentarios en Facebook ¿Está? Así que nos vemos en la próxima Bye Hagan 45 45